Ramón Ayala y sus bravos del norte, Larry Hernández y Roberto Tapia rescatarán el regional clásico en Elia. Con la llegada del verano, la ciudad comienza a tomar un nuevo color y las propuestas de diversión crecen para grandes y chicos. Precisamente, Los Ángeles, Ontario, Anaheim y Santa Ana tienen los escenarios más populares, aunque también están aquellas plataformas más pequeñas donde se presentan, de manera más íntima, más espectáculos. Esta lista de eventos se irá actualizando, así que puedes visitarla cada semana para enterarte de los últimos eventos y presentaciones en nuestra ciudad. Chicago, el musical. El deslumbrante musical de Broadway, ganador de seis premios Tony, dos premios Olivier, un Grammy y miles de ovaciones de pie, se presenta por varios días en nuestra área. Chicago tiene todo lo que hace grande a Broadway, una historia universal de fama, fortuna y todo ese jazz que encanta, una canción espectacular tras otra, y un baile más asombroso que jamás hayas visto. Chicago ha cautivado a las exigentes audiencias de la Ciudad de México, Moscú, Sao Paulo, Sudáfrica y por supuesto Nueva York, pero ahora está en nuestra ciudad hasta el fin de semana. Las funciones son a las 7.30 p.m. El sábado incluye una función a las 2 p.m. y el domingo a la 1 p.m. y las 6 y media p.m. Cuando, 17, 18, 19, 20 y 21 de mayo, varios horarios. ¿Dónde? Segerström Center for the Arts, 600 Town Center Drive, Costa Mesa, K92-1626. Admisión, desde $39. Larry Hernández y Roberto Tapia. El regional mexicano seguirá haciendo de las suyas con el regreso a los escenarios de los cantantes Larry Hernández y Roberto Tapia, quienes lo harán con sus grandes éxitos. Los corridos y la banda estarán retumbando el escenario del YouTube Theater de Englewood. ¿Cuándo? 19 de mayo, 8 p.m. ¿Dónde? YouTube Theater. Milón Sesímen Stadium DR, Englewood K90301. Admisión, desde $25. Inf, aquí. La Sonora Dinamita en vivo. Llega desde Colombia con su cumbia tradicional La Sonora Dinamita a nuestra área. La Sonora Dinamita es un grupo musical colombiano que toca cumbia, un género de música tropical muy popular en toda América Latina. La orquesta original se formó en 1960 en Cartagena de Indias bajo la dirección del director de orquesta Lucho Argaín. Se disolvió en 1963, pero se volvió a formar en 1975 bajo la dirección de Julio Néstor Estrada Fruco Rincón, director artístico de la discográfica Discos Fuentes. Sin embargo, Lucho Argaín siguió siendo el líder y compositor barra creador original de la Sonora Dinamita trayendo innumerables éxitos que se reproducirán durante las generaciones venideras. ¿Cuándo? 19 de mayo, 8 p.m. ¿Dónde? La Boom Night Club. 6.611 Siemens Alameda ST, Los Ángeles. K90001. Admisión, desde $35. $35. Inf, aquí. Chaboru Costur. Adán Ramones y Adrián Uribe vuelven a juntarse en un escenario para matar de risas a sus seguidores con el Chaboru Costur. El presentador de Mi Famoso y Yo, y el conductor del programa Nocturno de Noche pero sin sueño estarán en el escenario del YouTube son sus rutinas, y monólogos que han tenido éxito desde que decidieron unir fuerzas para recorrer los entarimados más famosos de México y ahora de los Estados Unidos. ¿Cuándo? 21 de mayo, 8 p.m. ¿Dónde? YouTube Theater. Milón C. Siemens Stadium DR. Englewood K90301. Admisión, desde $25. Inf, aquí. La Feria del Condado de Los Ángeles. Es uno de los eventos de la ciudad más esperados por grandes y chicos. Es el lugar de encuentro en el que los visitantes pueden disfrutar de mucha diversión. Juegos mecánicos, exhibiciones de arte, comidas rápidas a la parrilla, bailes y hasta conciertos en vivo es lo que pueden disfrutar los visitantes de todas las edades. También está un espacio dedicado a los animales de granja donde los pequeños de la casa se divierten en grande, así como juegos de feria y mucho más. ¿Cuándo? Hasta el 29 de mayo, todo el día. ¿Dónde? Fireplex. 1101 vatios McKinley A. B. Pomona, K91768. Admisión, desde $55. Inf, aquí. Ramón Ayala y sus bravos del norte. Como ya es tradición, Ramón Ayala y sus bravos del norte toman por asalto el escenario del Fireplex en la Feria del Condado de Los Ángeles con sus mejores canciones norteñas. El ídolo del acordeón llegará para levantar más en alto el regional mexicano en esta parte del país. ¿Cuándo? 21 de mayo. 8p.m. ¿Dónde? Fireplex. 111 vatios McKinley A. B. 91768. Pomona, K. U.S. Admisión, $59-137. Inf, aquí. A. Ash en concierto. Tras el éxito de su participación en el Pecero Show, la videoserie original de Amazon Music, ahora las hermanas Hannah y Ashley mejor conocidas como A. Ash llegan a la ciudad con su gira musical Mi Salida Contigo Tour. Las brillantes cantantes de ascendencia mexicana llegan para cantar sus nuevos temas, y los clásicos cortavenas de siempre en una velada para cantar, llorar y vibrar en nombre del amor y el desamor. ¿Cuándo? 24 de mayo. 8p.m. ¿Dónde? YouTube Theater. Milón C. Siemens Stadium, DR. Englewood, K. 90301. Admisión. Desde $40. Grupo Firme regresa al Sofie Stadium. Es la agrupación latina más popular de la actualidad, y una de las dos únicas que han llenado dos veces el imponente Sofie Stadium. Al igual como lo hicieron los bookies al inaugurar el estadio de los Rams, Grupo Firme logró dos llenos totals el año pasado y ahora regresan este 2023 para poner a vibrar a sus seguidores. La agrupación comandada por Edwin K. cerró el año 2022 con una producción de seis temas que titularon puras papistear, sencillos que lanzaron directamente en su plataforma de YouTube, y ahora los llevarán en vivo y directo para los asistentes. ¿Cuándo? 27 de mayo. 8p.m. ¿Dónde? Sofie Stadium. Milón Siemens Stadium, DR. Englewood, K. 90301. Admisión. Desde $69. Inf. Aquí. Novedades en el Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural de Los Ángeles tiene un sinfín de exhibiciones que les encantará. Primero que nada está el pabellón de las mariposas con miles de especies que dejarán con la boca abierta a los chiquitines. El mundo natural frente a los mundos de fantasía. Esta temporada se centran en cómo la naturaleza y la ciencia influyen en la creación de nuestros mundos imaginarios favoritos. Desde dragones y brujería hasta superhéroes y monstruos gigantes, First Fridays 2023 es donde los fanáticos salen a celebrar la intersección del fandom de la cultura pop y el trabajo y las colecciones de NHM. Otra exopción es la nueva exposición inmersiva rica en multimedia LA Underwater. Descubre el pasado prehistórico de Los Ángeles a través de las historias de casi 40 fósiles que están descubriendo los secretos de nuestra prehistoria sumergida. Muchos de estos fósiles fueron encontrados por angelinos todos los días, desde trabajadores de la construcción que desenterraron más de 2.000 fósiles de peces mientras trabajaban en la línea del metro hasta vecinos del museo que descubrieron un cráneo de ballena mientras cavaban una zanja de riego en Blinkenheitz. Estos fósiles descubiertos localmente están ayudando a los científicos a comprender la topografía del pasado y el presente de la ciudad. ¿Cuándo? Toda la temporada. ¿Dónde? 900 Exposition BLVD. Los Ángeles. K9007. Admisión. No miembro $7 a $15. Gratuita para residentes de California de 3.05 pm del lunes a viernes. Inf. 213.763. Dino. 3466. Y aquí. Dreamer en escena. Se trata de una obra sobre el estatus migratorio de los artistas, el sueño americano. En esta obra, Adriana Martínez cuenta su viaje migratorio a través de una recreación de fotos familiares. Las obras están pintadas de una manera que invita a los espectadores a reflexionar sobre sus propios antecedentes e historias familiares. Estas acuarelas sobre papel permiten una apertura al tema del sueño americano, su costo y nuestros deseos inherentes. Muestran las formas en que las personas buscan y exploran más allá del horizonte para crear nuestra suerte y cumplir su destino sagrado. Adriana Martínez es una artista multimedia, muralista, educadora y defensora del arte comunitario. Nació en Colima, México. Adriana Martínez es indocumentada y actualmente está protegida por la política de inmigración de acción diferida, también conocida como la ley Dream. La artista participa activamente en movimientos relacionados con los derechos de inmigración, antigentrificación, igualdad socioeconómica y ecología. A través de los murales y el arte como práctica social, los artistas buscan empoderar comunidades de colores. ¿Cuándo? Del 1 de abril al 9 de julio. De martes a jueves de 11 am a 4 pm, viernes y sábados de 11 am a 5 pm y domingos de 11 am a 3 pm. ¿Dónde? Grand Central Arts Center. 125 Newtons Broadway. Santa Ana. K92701. Admisión. Gratuita. El mundo de Barbie. Junto a tus hijas, descubre, explora y deleítate con el estilo de vida de una de las muñecas más famosas del mundo. Barbie. Se trata de un lugar lleno de actividades emocionantes y envolventes donde los visitantes pueden interactuar con los diferentes elementos a tamaño real donde todos pueden sentirse dentro del mundo de Barbie. De marea virtual la exhibición te lleva a destinos intergalácticos a bordo del transbordador Barbie Interstellar Airways. También inhibita a tomar el micrófono y grabar tu canción en su music studio. ¿Cuándo? Miércoles y jueves. 12 pm a 6 pm. Viernes de 12 pm a 8 pm. Sábados y domingos de 9 am a 8 pm. ¿Dónde? Santa Mónica Place. 395 Santa Mónica PL. Santa Mónica. K90401. Admisión. Adultos de 13 más. 34 dólares con 50 centavos. Niños. De 1 a 12 años. 25 dólares con 50 centavos y adultos mayores. 65 más. 29 dólares con 10 centavos. Inf. Aquí. El Arca de Noé. Este galardonado destino para niños y la familia en general invita a los visitantes de todas las generaciones a jugar, escalar, construir, explorar, imaginarse y hacer amigos, todo mientras exploran un arca de madera de 8000 pies cuadrados, llena de animales y nubes de tormenta que despertarán tus sentidos. Comparta una historia atemporal y juntos imaginen un mundo mejor. Imagínese inmerso en un cuento infantil favorito, que tiene paralelos en culturas de todo el mundo. Dirige una tormenta, ayuda a construir el arca y disfruta del brillo de un hermoso arco iris. Mézclate con cientos de animales hechos a mano con fantasía, desde tiernos compañeros hasta marionetas de tamaño real, todos elaborados con materiales reciclados y objetos cotidianos, incluidos guantes de béisbol, trapeadores y espejos retrovisores. Cuando, de martes a viernes de 12 5p.m, sábados y domingos de 10 a.m. a 5p.m. Donde escriba al Cultural Center. 2701 Newtones Sepúlveda BLVD. Los Ángeles, K901049. Admisión, 12 dólares general, 9 dólares adultos mayores, 7 dólares estudiantes y niños hasta 12 y menores de 2 entran gratis. Tommy Calle.